Hola jóvenes, ¿qué tal? Acompáñame con la resolución del siguiente problemita con respecto al tema de función inversa, ¿ya? Y dice lo siguiente, ¿no? Sea f la función definida por, en este caso me dan su regla de correspondencia y me dicen lo siguiente, ¿no? Donde f asterisco es la función inversa me dicen la inversa evaluado en 5 es 1, la inversa evaluado en 7 es igual a 2 y ¿qué me piden calcular? f de x, veamos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar esto, jóvenes, atención. Recuerden lo siguiente. Si f asterisco de 5 es igual a 1, papá, entonces ¿qué se cumple? Se cumple que f evaluado en 1 es igual a cuánto? Es igual a 5. ¡Qué bonito, ¿no? Esto es lo que el problema hijo te está diciendo, ¿bien? Igualito voy a hacer por acá. A ver, profito, si f asterisco de 7 es igual a 2 escucha, papá, el problema ¿qué te está diciendo? El problema te está diciendo que f de cuánto? Que f de 2 es igual a cuánto? Es igual a 7. Bacán. Ahora, como tenemos en este caso la regla de correspondencia, ¿qué te parece si reemplazamos, ve? A ver, profesor Jaimito, al toque vamos a calcular ¿qué cosa, papá? Vamos a calcular f de 1. Bueno, si nosotros calculamos f de 1, ¿qué hago yo? El valor de x vale 1. 1 por a vendría a ser a más b. El valor de a más b, chicos, ¿cuánto vale? Es igual a 5. Igualito. Profesor Jaimito, ahora calculemos f de 2. Bueno, profe, el valor de x vale 2. 2 por a vendría a ser 2a más b. ¿Igual a cuánto? Igual a 7. Ahora, jovencitos, ¿te llegas a dar cuenta, hijo, que aquí se está formando un sistema de ecuaciones? Ya me di cuenta. Y en el siguiente sistema, chicos, dime, ¿a cuánto vale? Profesor Jaimito, resuelvo el sistema. El valor de a vale 2 y el valor de b, ¿cuánto vale? Vale 3. Y si ya tenemos el valor de los parámetros, ya tenemos f de x. Profesor Jaimito, la regla de correspondencia, ¿qué vendría a ser? El valor de a vale 2, 2x y todo más cuánto más el valor de b que vale 3. Y con estos jovencitos que hemos calculado la regla de correspondencia de la siguiente función. Bueno, chicos, eso es todo. ¡Hablamos! ¡Chau!